¿Qué partido estamos viendo? Estamos en la segunda mitad de la novena, con dos fueras, un 0 a 2 para Detroit, ahí va el lanzamiento, un foul, era bola mala, seguimos 1 a 2. Una carrera definitiva para Detroit se definirá en la tercera después de haber hecho una jugada histórica, un arriesgado robo doble, nadie fue capaz de darle a una sola bola en esta fortaleza defensiva en toda la temporada, pero Detroit ha roto el código, el corredor en la tercera está tomando una buena delantera, el lanzador tira, ¡está suelta! ¡El corredor va hacia la base, se acerca y... y... Buenas tardes, Francis, estoy... interrumpiendo algo Jensen, ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Sé que te gusta pensar que estás fuera de la red, pero yo soy el que programó tu rastreador GPL de Infolink, cuando trabajaba para Sarif, pero ya no trabajamos para Sarif Francis, sea como sea, recuerdo claramente que te dije que no volvieses a señalar mi ubicación, excepto en caso de emergencia, eso es lo que recuerdo, hace un año, cuando el resto del mundo pensaba que habías muerto y yo te ayudé a salir de Alaska, de hecho, también recuerdo que dijiste, y cito, te debo una, de verdad, pechar No recuerdo haber dicho nada parecido Bueno, pues resulta que hay algo en Praga, con lo que necesito ayuda Esta noche Estoy ocupado Investigando al GO-29, ya lo sé Pero si me ayuda con esto estaremos a mano, te lo prometo Bien, ¿qué necesitas? Estoy investigando una empresa, un trabajo autónomo Alguien de Praga me está ayudando, pero, de repente, no ha vuelto a contactar No te responde el teléfono Rastree la señal de GPL de su teléfono hasta un bar llamado Satovenk No sé si está vivo o muerto Puede que lo hayan robado o haya decidido emborracharse Lo único que tengo claro es que está poniendo mi caso en peligro ¿Por qué me parece que estás haciendo algo más que investigar a una empresa? Se hace llamar Zlo Necesito que averigües qué le pasó Envíame la dirección del bar Bueno, pero... No sé si estáis Jensen, como intentaba decirte antes de que me cortaras Tienes que tener cuidado El Bar Satopek está en una zona de Praga en la que no tratan bien a los aumentados Un callejón junto a la calle Klimová Puede ponerse violento ¿Me adviertes porque te preocupas por mi bienestar o porque me necesitas para el trabajo? Solo ten cuidado, Jensen ¡Suscríbete al canal! Jensen ¿Este no es el banco Palacate, Robert? Señora, esa es la cuchilla del Palacate Detente ahí mismo, aumentado Tengo que ver tus documentos Esto no parece un punto de control Y tú tampoco pareces agente de policía Y tú no pareces de esos que sacan una guitarra y se ponen a cantar canciones de paz y amor Documentos, ¡ya! Mira, Asimil Esto es un asunto oficial de la Interpol Y tengo que hablar con alguien en el Bar Satopek Y yo quiero vivir en un mundo en el que todos los aumentados estén muertos Parece que los dos vamos a tener que esperar ¡Lárgate! Esta es una zona libre de aumentados Y dispararemos a cualquier aumentado que entre Incluso a los que dicen trabajar para la Interpol Dile a tu jefe que mande a alguien que no sea un aumentado ¡Piérdete! ¡No dejé! ¡Me libras de roca en esta puerta! ¿Por qué lo dejaste? Estas otras las las sabe que no pueden con nosotros Ahí es donde lo deja la mayoría ¡Saca tus ojos! ¡Saca tus ojos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tejíste ¿no? De nuevo va trabajar a ir a Southern City Ciudad ¿no? Disculpa Tienes pelotas, ojalata ¿Cómo demonios entraste aquí? ¿Así saludas a todos tus clientes potenciales? No eres un cliente Eres un electrodoméstico andante Quizá quieras replantearte esa afirmación Soy de la Interpol y busco a quien suele venir por aquí ¿Interpol, eh? ¿Ahora dan placas a los de tu clase? Sí, hay muchos clientes habituales Quizá podría ser más específico Se hace llamar Slow Sí, lo conozco Si está aquí, debe estar abajo Cuando termines los asuntos que tengas con él Lárgate de aquí Donde la expansión de la base lunar Omega Se ha retrasado de nuevo Varios patrocinadores se han... Oye, lo estoy viendo Ya que se sabe que han sido implicados en un caso de fraude Oh, par equivocado, aumentado Busco a alguien llamado Slow Ese soy yo Pero nada de tratos con robots Estoy aquí de parte de alguien de Detroit que conoces Curva, envía robot Dije que no haría trabajo No escucha Toma Toma esto y vete Ya no sirve Está desaparecido y no puede reprogramar Ya no abre nada Espera, espera un momento Vuelve ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? Es pasaporte Palisade Combinación de tarjeta servicio y clave VPN Deja a tu jefe hacer conexión remota con servidores protegidos dentro de cuchilla de Palisade ¿Necesitaba una clave de VPN para una investigación? ¿Investigación? No sé qué es Mi trabajo más bien es robar Del banco de archivos corporativos más seguro del mundo Me compra para entrar a la sala de servidor y hacer conexión para que vea los archivos usando pasaporte Ah, ya veo ¿Y cómo se suponía que ibas a entrar al banco? Trabajo ahí Con pasaporte limpio entro a sitios Pero si voy al sitio equivocado Robots y guardias me matan Yo no quisiera estar muerto como Simona Saridakis ¿Quién? Ella es la primera ingeniero muerta adentro La cuchilla hizo mejora en el sistema de defensa y... Espera ¿Tú haces trabajo por él? Ja ja Si eres humano, intento pararte La cuchilla es trampa mortal y me preocupa la vida humana Pero como eres un sucio robot Digo, ve Hazlo, mátate Al final, no le importa a nadie Ya nos veremos, imbécil Richard Encontré a Hazlo Se echó para atrás de ese pequeño atraco al banco ¿Atraco? Jensen Entiendes que está dramatizando, ¿verdad? No estamos robando nada ¿Te dio... algo? Sí, algo llamado pasaporte Lo meteré en el buzón No, Jensen Mira Están construyendo un Converse Café en la zona Cerca de la orilla Entra Activa el sistema holográfico y te lo explicaré todo No, no, que sí ¡ courage, no, no! ¡Vamos al principio! ¿Qué ves? Que eres ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. En cuanto. Un saludo, que es un saludo. Es un saludo. No tengo nada. Pone. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Te voy a hacer. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué hiciste? ¿Lanzar una granada y no mirar atrás? Dejémonos de tonterías, Pritchard. ¿En qué andas metido exactamente? No es tan malo como piensas. Mi cliente. Es el trabajo autónomo del que te hablé. ¿Continúa? ¿Has oído hablar del Grupo Santo? No. La megacorporación europea que construyó... El Complejo Útulek, el barrio para aumentados de Praga. Sí, he oído hablar de ellos. Entonces probablemente sepas que están construyendo otro complejo para aumentados en Oman. Solo que esta es una ciudad, y dicen que es un paraíso en el desierto. Estoy al corriente de las noticias, Francis. Bueno, mi cliente está considerando asociarse con Santo. Pero antes de lanzarse, quiere saber dos cosas. Si Rabia es viable, y si ese grupo misterioso al que intentas detener también está involucrado en el plan. Los Illuminati. Pensé que te llamaría la atención. Pero para saberlo con seguridad, tengo que echar un vistazo a algunos archivos digitales almacenados dentro de la cuchilla del Palisade. En servidores alquilados por Santo. Slow me iba a ayudar con su pasaporte. Hasta que se acobardó. Así que ya ves, Jensen. No intento robar nada. Al menos, no yo solo. Bien, porque tu topo me dijo que el pasaporte no sirve. Lo marcaron como desaparecido y no se puede reprogramar. Pero te lo enviaré de todos modos. Espera un momento. Los conocimientos de Slow sobre el mundo del hackeo son limitados. Quizá haya 50 personas allí afuera que puedan reprogramarlo. Y yo soy uno de ellos, por supuesto. Por supuesto. Pero hay mucho más cerca de ti. Una amiga y hacker con el alias Shadow Child. A mí me conoce con el nombre de Nuclear Snake. ¿Por qué tengo la sospecha de que vas a pedirme otro favor? No fue fácil que volvieses a Detroit el año pasado. O ayudar con todo lo que vino después. Pero, ¿me quejé? Sí. Y mucho si no mal recuerdo. Sea como sea. Creo que estás desaprovechando una oportunidad de oro, Jensen. ¿En serio? Las leyes de privacidad de la República Checa dicen que todos los datos almacenados en los servidores del Palacet no los puede tocar ningún otro país. Es exactamente el tipo de lugar que usaría la gente que estás buscando. Pregúntale a Shadow Child cuando le lleves el pasaporte. Dije que te lo enviaría, no que sería el chico del reparto. ¿Viste lo que cuesta un envío internacional hoy en día? Bien, mira, sé que todavía estás indeciso. Solo llévale el pasaporte a Shadow Child. Y si no quieres seguir adelante, encontraré a otro. Por favor. Bien, de acuerdo. Dame su dirección. Apartamento 3A en el número 33 de Klimová. Está a pocos minutos de donde estás. No te arrepentirás. Ya lo estoy haciendo. Le avisaré de que vas. Pero, en serio. Piense en esta oportunidad, Jensen. Si entras en la cuchilla, podrías conseguir un montón de información sobre la gente a la que persigues. Ya veremos. No te arrepentirás. No, mi trabajo me está matando. Tengo que estar localizable toda la semana. Un de semana incluido. Un de semana incluido. Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Acceso concedido Richard, pensé que le dijiste a tu amiga que vendría Sí Bueno, estoy en su apartamento, pero parece que no hay nadie en casa No tiene sentido Ahora mismo está conectada Tiene que estar en alguna parte Sigue buscando Gracias a Sarif Dije que la falta de supervisión de los traficantes conduciría a la histeria Y asesinatos en masa Luego, cuando ambas chocaron Aquí a pacífico día de hace dos años Mira como acabamos Muchos como dije Muerte Muerte Anomalía detectada Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Acceso concedido Si fuera tú, no me mueves ¿Señor Jensen? ¿Señor Jensen? Shadow Child Por suerte Nuclear Snake me dijo que vendrías Aunque eres mucho más hábil de lo que me hizo creer También ocultó algunos detalles sobre ti Bueno Necesitas que te ayude a reprogramar algo Algo que se supone que es muy emocionante y urgente ¿Es una broma? Supongo que sabes lo que hace Intentas entrar en la cuchilla Nuclear Snake debe trabajar para alguien con mucho dinero Lo marcaron como desaparecido ¿Podrías reprogramar los códigos de seguridad? ¿Que si puedo? Solo 10 hackers en el mundo pueden Y soy dos de ellos Me llevará unos minutos Puedes esperar afuera Aquí tienes Un pasaporte limpio ¿Te das cuenta de que es imposible conseguir una cosa de estas fuera de las cuchillas? Me encantaría saber cómo lo lograste Nuestro amigo en común pagó a alguien que trabaja ahí para que lo robase ¿En serio? ¿A quién? ¿Fue Amer? ¿Santel? ¿Slow? ¿Fue Slow, verdad? Ese pequeño alcohólico racista dijo que lo haría por un buen precio Nosotros podemos usarlo contra él, ¿sabes? ¿Nosotros? Por favor Nuclear Snake y tú intentarán entrar a las cuchillas Las instalaciones de almacenamiento de datos corporativos más seguras del mundo Los saqueadores como yo llevamos años intentando atravesar sus lava walls Solo para echar un vistazo a lo que hay en esos servidores Tienen que dejar que los ayude Parece que estás ansiosa Y según las imágenes de las cámaras que vi en tus monitores Estás un poco obsesionada con la cuchilla ¿Por qué? Porque la información es poder, Jensen Los gobiernos, las megacorporaciones y los más ricos lo saben mejor que nadie Antes de que se construyesen las cuchillas El pueblo podía obligarlos a ser claros Conseguir una orden judicial, emitir mandatos Y cuando todo lo demás fallaba Contratar a saqueadores como yo para hackear un servidor Y publicar sus secretos de forma anónima en internet ¿Saqueadores? ¿Ahora los hackers se llaman así? Un tipo de hacker muy hábil y especializado Da igual, el miedo a que los descubriesen mantuvo a muchos futuros poderosos controlados Pero ya no Ahora, cualquier empresa, político, millonario o multimillonario con una cámara en la cuchilla Duerme como un bebé porque sabe que Masaki o Shiro los protege Entonces eres una hacker con causa, lo entiendo Soy mucho más que eso Vi el malware que escondiste en el pasaporte ¿Qué malware? No escondí nada Entonces Nuclear Snake pagó a Zlo para que lo hiciera Sea como sea, es un buen código Pero, solo funcionará si puede entrar dentro de una cámara del servidor y conectarlo He estudiado la cuchilla Conozco bien sus defensas Puedo ayudar Seguro que puedes ayudar, pero ¿qué es lo que se te ocurrió? Para empezar, conozco a alguien que trabaja en el vestíbulo de la cuchilla Palasite no lo sabe, pero tiene un saqueador llamado Baba Yaga 50 trabajando en el turno de noche ¿Y crees que se arriesgaría a perder su empleo y a ir a la cárcel por algo como esto? Nuestra causa es mucho mayor, Jensen Estás intentando arruinar a la empresa a la que odian todos los saqueadores Te dará oportunidad de entrar ahí, pero después estará solo Palasite tiene una política estricta de no aumentados Quiero saber más del malware que encontraste ¿Qué es lo que hace? Crea una puerta trasera temporal a través del lava wall de la cuchilla Según tengo entendido, se integraría en un servidor tan pronto como se conectase el pasaporte Los saqueadores llevan años intentando abrirse paso a través de ese lava wall Pero todo este tiempo, hemos buscado puntos débiles desde afuera del sistema Nuclear Snake tiene un enfoque diferente Seguro que lo hizo él Como dije, es un código muy bueno Reconozco su firma Pero pregúntale tú mismo si quieres asegurarte Lo tendré en cuenta, si es que decido seguir adelante Ahora mismo lo mejor es que pienses que no lo haré Mis labios están sellados, sé lo peligroso que es esto Y no quiero acabar como otro de los trágicos accidentes de Oshiro ¿Qué quieres decir? Si investigas un poco lo descubrirás Simona Saridakis ¿Todos los saqueadores muertos? El banco Palacet no se detendrá ante nada para proteger sus secretos Y hasta que alguien no entre y desvele la verdad, seguirá saliéndose con la suya Tengo que irme, nuestro amigo en común se pondrá en contacto en cualquier momento Saluda a Nuclear de mi parte Y, por si acaso acabas entrando, quizá puedas dejar esto en el escritorio de Leona Rosologa Es la directora de ingeniería de la cuchilla Su oficina está en el tercer piso Me la llevaré, pero no puedo prometer nada, ya que técnicamente no voy a entrar Ajá Y ahora deberías irte Reprogramé el pasaporte en la mitad de tiempo que le hubiese llevado nuestro amigo en común Pero, aún así, no es un tipo paciente Ten cuidado ahí, Jensen Algunas de las cámaras del servidor están equipadas con sensores de temperatura de última generación Detectarán el calor corporal aunque actives el aumento de ocultación ¿Quién dice que tengo un aumento de ocultación? ¿Quién dice que vayas a entrar? Llámame Si tienes problemas Pritchard, encontré a Sherwood Reprogramó el pasaporte ¿Y? Y supongo que estoy dentro No será fácil Es una gran instalación con un montón de cámaras del servidor Si piensas explorarlas todas, buscando pruebas ¿Quieres que te ayude o no? Volveré a contactarme cuando esté dentro de la cuchilla Jensen, cambio Me llevaron a la bancarrota a muchas empresas